Bienvenidos a la asignatura de Educación Inclusiva. Esta asignatura está dividida en cuatro módulos. En el módulo 1 abordaremos la escuela inclusiva, la diversidad, concepto y manifestación cultural, étnica y social, la educación inclusiva y sus características, raíces de la educación inclusiva, beneficios de la educación inclusiva. En el módulo 2 abordaremos la intervención educativa en el aula inclusiva, cómo organizar un aula inclusiva, el clima del aula inclusiva, el agrupamiento como estrategia organizativa de aprendizaje y cómo planificar la enseñanza diferenciada. En el módulo 3 tocaremos las funciones que realiza el SANE contribuyendo a generar escuelas de aprender a responder a la diversidad. Funciones del Centro de Educación Básica, responsabilidades y funciones del SANE, normas y complementarias y el rol de la familia. Y por último, en el módulo 4, las TIC y la educación inclusiva. La discapacidad intelectual, las TIC como herramientas de intervención inclusiva, estrategias de evaluación en las actividades educativas específicas de inclusión. Las TIC favorecen a la atención personalizada de los estudiantes inclusivos y el uso de las TIC para la inclusión de los estudiantes. Bienvenidos y muchos éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!